Muy buenas noches Muy buenas noches, bienvenidas Daniela y Alba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Muy bien, son las 19.55, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ok, gracias Daniela, veo que pone un like, si van de camino, por favor, pues pueden ir escuchando mientras llegan a su destino. Un gusto saludarle Daniela y también bienvenida Alba Dinora, espero se encuentre bien. Bien, bien, Liz. Ok, solo una preguntita, espero que podamos estar participando con la cámara, salvo algún inconveniente. Mucho gusto, bienvenida, Alba. Gracias, Liz. A la orden. Muy bien, este día pues estamos a 11 del 10, el tiempo pasa volando, imagínense, ya estamos a 24 horas que nos estuvimos saludando, primera vez que nos conocemos, y espero que durante esta semana vayan tomando confianza, tranquilos, tranquilas. Si tienen dudas, obviamente acá el tiempo es corto, pero pueden escribirme un WhatsApp interno para mantener una comunicación fluida y que puedan aclarar dudas. Sé que a veces algunos se quedan ya sea por tiempo o por un poquito de penita, que nos da a veces aclarar alguna duda o pues algo del negocio. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodos, vamos a esperar que los compañeros se vayan conectando paso a paso. Así que buen provecho para quienes están disfrutando los cerrados alimentos, que la pasen bien y con gusto pues se reintegran ahí después de terminar. Así que bienvenidas también y bienvenidos a, ahorita recién se conecta, Yahaira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. Un gusto saludable. Gracias, adiós. Bienvenida. Gracias igualmente. Ok, no se nos olvide activar la camarita porque sí nos van a estar haciendo supervisión, así que le agradezco. Muchas gracias, Yahaira. Háganme un favor, porfa, pueden poner presente porque luego me llega la asistencia al chat y yo la paso tranquilo con tiempo a ver quiénes se conectaron esta noche. Así que muchas gracias, bienvenida. Tenemos en proceso a Bella Rodríguez que está intentando conectarse. Nosotros vamos a estar por acá al pendiente. Ya tenemos tres participantes activados y cuatro con Bella que está en proceso. Gracias por escribir, Yahaira y Daniel. Pues bien, estamos en el día 2. Sabemos que Instagram nos llama la atención y que por eso estamos acá para aprender lo que es el uso de Stories y algo más que se les pudiera ocurrir ahí en Instagram. Son las 19.58. Algunos van de camino. Ok, vamos a dar un tiempecito. Ok, se siguen conectando. Vamos a dar un chance. Ok, mientras sigue avanzando el tiempo yo quiero aprovechar. Tengo mis apuntes. Yo sé que ustedes también tienen sus apuntes. Entonces, haciendo un resumen el día de ayer, pues nosotros hablábamos de las Stories, cuál es la importancia, características, cómo se implementan en marketing, casos de estudio y métrica. Así que eso es lo que vimos el día de ayer. Antes de dar el banderillazo oficial, se nos pide pues que estén la mayoría, por lo menos el 80%. En este caso, esperamos unos 18 participantes entre mujeres y hombres. Vamos a dar un chancecito. Vamos a ver quién más está en sala de espera, porque hoy el mecanismo es que vamos dando paso por orden de llegada. Gracias a quienes ya escribieron. Presente. Y Yajaira, ¿en qué rubro está, Yajaira? ¿Cuál es su día a día? Cuéntenos. Bueno, nosotros, bueno, con mi esposo tenemos un gimnasio. Y pues prácticamente, pues hay encargados, los entrenadores. Nosotros lo administramos y tenemos una página en Facebook donde, pues ahí la estamos trabajando y ha abierto una en Instagram, pero no tiene el mismo alcance que tiene la de Facebook. Entonces, por eso estoy aquí. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida a nuevos participantes, nuevos en el sentido de que recién se acaban de conectar. Tengo a Mayra Carolina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias. Un gusto. Por favor, poned presente a quienes se conectan para que me quede ahí en la lista y yo después la paso en la lista oficial. Y no nos tardamos. Muchas gracias. Tengo a Kevin Daniel que está conectándose también. Pueden colocar presentes. Y tengo a Dennis Ariel. Un gusto. Un gusto. Saludos, Kevin, Daniel. Ok. Siguen conectándose. Gracias, Dennis, por ponerme presente. No se les olvide, pues, estar con la cámara activada. Sé que algunos ya me pusieron, que ya en breve lo van a activar y les agradezco muchísimo. Son las 20.01, máximo a las 20.05. Damos el quitazo oficial con el entendido de que necesitamos por lo menos tener 18 participantes, por lo menos. Ok. Comentarle a Yajaira para darle feedback. Si no mal recuerdo, porque como ahorita no tengo a la mano el celular, porque estoy dando los pases acá. Si no mal recuerdo, es de Santa Ana, ¿verdad? El gimnasio. Yo vivo en Santa Ana, pero el gimnasio está en Candelaria. Ah, ok. Ok. Excelente. Pues bien. Así brevemente le digo, lo que pasa es que el Instagram se ha hecho un estudio y quizás el 70% más o menos de usuarios anda entre lo que personas adolescentes y máximo hasta 32 años más o menos es el perfil lo fuerte. Obviamente hay poquitos de los demás, entonces ahí es de ponerle atención, porque se puede decir que un 70% más o menos es público súper joven, 15, 16, 18, 20, 25, lo más fuerte. Y son personas pues que tienen un lifestyle que ya son nuevas tendencias, el fitness, que las fiestas, etc. Entonces por ahí como que nos da un contexto para ver que por qué no a veces no conectamos con las audiencias, porque ciertamente tenemos un perfil a veces como un negocio y que de repente como por ahí está el truco para ir descubriendo las audiencias. Porque yo me he fijado, de hecho aquí a la vuelta de mi casa, en Sonsacat, en Sonsonate, hay un gimnasio y veo que tienen diferentes horarios. Y por ejemplo los madrugadores son la vieja escuela, pues ya cuarentones, cincuentones, incluso personas de la tercera a 60 a que les gusta madrugar. Ya los jóvenes a las 9 que se despertaron, a las 10 están llegando a echarse ahí el ejercicio. Entonces vemos las tendencias que hay horarios muy marcados. Obviamente depende del lugar. Pero eso es para que lo tomemos en cuenta en cada rubro, cómo influye mucho el lifestyle de las personas, para que nosotros hagamos nuestra agenda de contenido para poder capturar a esos públicos de acuerdo a las edades que les acabo de mencionar. Bueno, ok, vamos a revisar acá. Ya tenemos aquí a Alicia, María, Názar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer, por favor marcar presente en el chat, le agradezco mucho y un gusto. No, no, en Zoom, en Zoom, ahí aparece el chat, donde dice chat de Zoom, ahí solo pongan presente muy amable. Gracias. Rosa de Seren, buenas noches. Buenas noches, Lick, fíjese que me agarré un poco la tarde y ando fuera. Si ya no tardé en llegar en casa. Pero no se desactive, por favor, para que le cuente el tiempo. Oye, muchas gracias. Gracias, a la orden. Saludos, Heber, Ramírez. Ok. Saludos, Heber. Denny, ya saludos. Hola, hola, saludos, buenas noches. Un placer, bienvenido. Gracias, gracias. Por favor, marcar presente en el Zoom, en el chat de Zoom. Gracias. Santos, Cortés, Alejandra. Hola. Ok, esperamos. Reina Elizabeth Toa. Presente. Un placer, bienvenida. Buenas noches. Para servirle. Ok, vamos a ver acá. Voy a compartir porque sí puedo expandir la pantalla para verlos a todos y todas. Y poder ver la asistencia con cuántos estamos para poder iniciar. Porque sí nos pidieron, encarecidamente, Insofor, tener la asistencia mínima. En este caso, pues, vamos a tener los 18. Voy a expandir la pantalla. Y así los veo mejor. Cristina Martínez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ok, tengo uno, dos, tres, cuatro. Tengo 14 participantes. Cuatro más y empezamos la clase. Espero que sí se conecten para no iniciar tarde. Alguien que no le haya mencionado y que sí se conectó de hace ratito, por aquí me aparece Diana. Sí les pido, donde están los tres puntitos, darle clic y editar el nombre. Lo que sucede es que ante cualquier supervisión, pues, ahí pueden revisar el listado. Y como repito, a veces hay nombres parecidos y no van a saber a quién ponerle ahí la asistencia. Así que gracias, por favor, denle clic. Diana, solo me aparece un nombre. Veo, Flor, si ya la había saludado, ¿no? O no, si no, disculpe. No, es que tenía problemas para conectarme. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, ahorita le damos pase a Marvin, que está ahí tomando señal. Ya tenemos 15, tres más y empezamos. Para que no nos pongan penalidad en este día a través de la supervisión. Ok, buen provecho a quienes ya cenaron y a quienes no, pues, más adelante lo van a hacer. Hola, Daniela Vega, ¿cómo estamos? Activada, ¿verdad? Ya al 100%. Sí. Buenas noches. Sí. Un gusto, bienvenida. Un gusto. Ok, a la orden. Alejandra Nicole, por ahí le estuve reportando la asistencia. No sé si tienen problemas con micrófono o va de camino. Me lo hacen saber, por favor. Y no se les olvide activar la cámara. Hola, sí. Ahorita acabo de venir, por eso no le he contestado. Sí. Perdónenme. Muchas gracias. Acuérdense que el feedback es muy importante y yo les entiendo. Algunos tengan cuidado. Ahí solo escuchen a Alejandra porque veo que va conduciendo tranquilo. Ya lo vemos que está en cámara. Vamos a ver. Creo que dos nos faltan ya para iniciar. Tres, cuatro. Cristina, sí. No sé si le había escuchado el saludo. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, ya todo bien. A la orden. Eber, también saludos. ¿Cómo está? ¿Todo bien aquí? Ok. Excelente. Vamos a dar el pase a quienes están teniendo problemas ahí. Hay unos que se habían quedado afuera. Yo estoy pendiente aquí de darles el pase. Que era Briseida. Y alguien se le había caído la saluda. Ok. Uno más. Lady, buenas noches. No se le olvide poner presente. Quienes recién se conectan, poner presente en Zoom. En el chat de Zoom. Para poder dar inicio. Ok. Ok. Bueno, estamos listos. Sí les pediría que quienes van en camino, entiendo que no puedan activar la cámara. Pero los demás sí estamos ahí, pues, activados. Vamos a iniciar. Vamos a explorar este día lo que son cinco literales acerca de las stories. Todo se enfoca en este sentido, en las stories. Si ustedes se fijaban, ayer yo empezaba con las cámaras. Es decir, lo primero con lo que nació Instagram es la foto. Entonces, lo que más les recomiendo yo es que, pues, sean fotografías que muchas veces que sean bien, bien espontáneas. Y sobre todo que muestren lo que es mi producto, mi servicio. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener ese engagement con la gente. Solo reales un segundo. Vamos a dar pase a... Ok. Ok, vamos a darle pase aquí a Paola. Para que también ella me ayude a monitorear las asistencias y dar pase a quienes aún no estén conectados. Son las 20. Ok, ya estamos. Les decía que lo primero es la foto. La foto, si bien es cierto, pues, tenemos filtro, pero tratemos de no abusar. ¿Por qué? Porque creo yo de que sí está bien retocar, en especial comida, pero no exageremos en el sentido de que se nos va a perder la esencia. Imagínense si alguien comparte un sándwichito bien delicioso, que se vea, pues, el pan lo más natural y no exagerar. O sea, los extremos son malos. Ni menos, ni mucho. O sea, un término medio en el cual nosotros, pues, podamos sacarle el jugo a lo que es la aplicación. Un consejo que les doy es que no podemos traer de otras plataformas de diseño. No es que no se pueda. Lo que pasa es que ahí estamos perdiendo cierta credibilidad con el algoritmo de Instagram. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un fraudez como cuando se han fijado, uno llega a un restaurante y le dice no se permite entrar alimento. ¿Por qué? Porque ellos le quieren vender su comida. Ellos le quieren vender sus productos, sus bebidas. Entonces, tiene lógica que no le permitan el ingreso de alimentos porque quieren hacer la venta. Entonces, lo mismo pasa con Instagram, en lo cual yo no puedo hacerle trampa. Llegar a colocar una foto que es muy bonita, quizás va a dar muchos likes, pero el objetivo de Instagram es que usted utilice todas las herramientas para que sea fiel a la plataforma y también el algoritmo pueda premiarle en el sentido de que usted está utilizando lo que es las herramientas de ella. No sé si alguien sabía esto, que es un poco, uno dice básico, pero si lo estamos haciendo, repito, yo sé que queremos mostrar una buena cara, pero Instagram, mientras más natural, mientras más apliquemos exactamente las herramientas de la plataforma, mucho que mejor, porque ya ahí ya el algoritmo va a saber que estoy conectando con el uso de los filtros propios de Instagram. Ok, porque a veces utilizamos otra aplicación, la retoco allá y la subo ahí, incluso tienen marcas de agua de otras aplicaciones y obviamente pues no se ve bien. No sé si alguien quisiera comentar al respecto, está de acuerdo, está en desacuerdo o no lo sabía para primer punto con el tema de fotografía. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Bella o Alicia María? ¿Algún comentario con la primera parte de esto? ¿Cómo? ¿Cómo que pusiéramos, cómo que postiéramos algo que ya postiéramos, digamos, en TikTok, en Instagram? Exactamente. Eso, eso, sí, adelante. Pero veo que es bien común, o sea, en Facebook y en Instagram, sobre todo en Facebook lo he visto mucho. Bueno, de hecho también en YouTube también, en los shorts, en Instagram y también en Facebook que sale al final, dice TikTok. Ok, aclaro, aclaro muy, muy bien el enfoque, Alicia María. Pero le digo algo, no estoy diciendo que es prohibido. Lo que sí le quiero decir es de que si queremos tener más engagement con la comunidad de Instagram, lo más recomendable es que lo hagamos con las aplicaciones de ellos. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos pueden detectar a los creadores de contenido que están generando contenido desde la plataforma y así cuando la gente busca. Por eso no sé si ustedes se han fijado que hay páginas que de repente dicen, ¿tiene qué? Dos mil seguidores. Y de repente usted ve que no tiene, claro, le ve una marca de agua de otra aplicación o le ve que viene de otra red social. Entonces, ¿el algoritmo qué está haciendo? Como no está en su base de datos para poder posicionarlo en la búsqueda de la gente en su plataforma, ahí se pierde el rastro. Es decir, le da como una penalidad así. No le va a aparecer un anuncio, va a decir a Alicia María, tú no estás haciendo uso de mi plataforma, te voy a penalizar. ¿Cuál es la penalización? Es que el algoritmo no me premia. Entonces, eso se los comento como primer punto con el tema de fotografías o Reels o el tema de las historias. No sé si alguien me puede decir, sí, pero es más práctico porque yo utilizo TikTok. El problema es que estoy haciendo lucha de redes. Entonces, por ahí va la cosa. En primer lugar, porque el algoritmo de TikTok tiene su forma, Facebook tiene su forma, Instagram tiene su forma, X tiene su forma, que antes era Twitter, y YouTube de igual manera tiene su forma. Entonces, eso sería el primer punto para la temática. Entonces, tenemos formatos creativos. Acá nosotros pues podemos utilizar, si ustedes lo han utilizado, pues tenemos lo que es en Stories, la música, algunos, aquí se los muestro, tenemos las fotos, videos cortos, boomerangs, que es lo que más dio golpe en algún momento, el bendito boomerang, porque eran sucesos rápidos con un poquito de efecto de boomerang, y videos en directo, los cuales se recomiendan, más que todo para aprovechar desde la plataforma, un streaming totalmente desde Instagram, ¿ok? Eso sería lo primero. Esa creatividad la aplicamos en fotos, lo aplicamos en boomerangs, videos en directo. Voy a hacer la lectura y luego les voy a llevar a la pizarra para darle los consejos de la noche, para que nosotros tengamos éxito en el uso de las historias de Instagram. Segundo, nos permite editar textos, emojis, filtros, stickers interactivos y enlaces deslizados, ¿ok? Acá pues hay un dato bien importante, que cuando hay 10.000 seguidores o una cuenta verificada, esos se pueden dirigir a usuarios al sitio web u otras páginas externas. Es un dato bastante importante, pero repito, son páginas verificadas o más de 10.000 seguidores. Tenemos secuencias narrativas, ¿verdad? Que uno le puede dar un orden y organización, cohesión visual y construcción de anticipación. Ya lo vamos a explicar uno a uno. Luego tenemos que es una duración limitada, pero nosotros podemos generar la urgencia en nuestras publicaciones, pero también exclusividad. Y por último, el uso creativo a través de encuestas. Ahí se llama behind the scenes. Es detrás de escenas, series narrativas. Y prácticamente eso es lo que nos ofrece el segundo día con respecto al uso creativo, a la parte de la duración limitada, secuencias narrativas, herramientas y lo que es los formatos creativos. Voy a ir a la pizarra y si tienen alguna duda, pues no duden en hacer la pregunta que tengan y con gusto nosotros vamos a solventar. Voy a irme a la siguiente presentación. Y sí, vamos a aprovechar nosotros de utilizar lo que es la pizarra. Voy a compartir en este momento. Vamos a esperar unos segunditos que se me muestre ahí la pantalla. Yajaira, si me confirma, ya está en blanco ahí. Solo aparece que dice sesión 2 Instagram. Ok, vamos entonces allá. Vamos a iniciar con la siguiente fórmula. Fíjense que nosotros estamos en productos y servicios. Yo sé que algunos me dijeron, Lick, fíjense que yo no vengo del mundo del marketing. Entonces voy a explicar unas letras que, si no estamos familiarizados con el marketing, pues sí nos van a ayudar para, antes de crear contenido. Más de algunos de ustedes han escuchado lo que son las 4P. Dándeme la manito así en digital. ¿Quiénes han escuchado las 4P? Ok, Marvin, Yajaira. No se preocupen, que no me levanten la mano. Tranquilos, no pasa nada. Puede ser que sí las conozcamos, pero no, quizás en la forma 4P. Muchas gracias por levantar la mano. En primer lugar, entonces nosotros tenemos que reconocer que para poder hacer contenido, y en especial todo el contenido creativo que queramos aplicar en redes sociales, parte de lo que son 4P. ¿Y cuáles son esas? Primero, sería mi producto, ¿verdad? Alguien dice, ok, ¿qué tengo yo de producto? Carteras, bolsones, decía la compañera de las motos. Ok. ¿Cuánto valen? Ok. Entonces la gente tiene un presupuesto y no de donos. Sería la segunda P, que es el premio. Ahora bien, yo digo, si es un sitio físico, yo tengo una plaza, que es el lugar donde la gente llega. Y por último, yo necesito promocionar. Ok. En este caso, la promoción abarca mucha. Abarca publicidad, abarca relaciones públicas, abarca la parte de venta directa, marketing directo, un sinfín. Pero en este día, como estamos en el tema de Instagram, ¿qué sucede? Entonces nosotros decimos, ¿a qué público vamos a atacar? Es decir, mi producto, ¿a quién le puede gustar? ¿O a quién le puede interesar? ¿O quién lo necesita? ¿Se acuerdan de peso, teso, el día de ayer? Entonces yo digo, mi producto, tengo que ver qué problema resuelve. Bueno, ¿saben cuál es el problema? Que yo siempre hago una, yo les hago de gratis una supervisión. Yajaira tiene una pregunta. ¿O era por la que habíamos levantado las cuatro P? Sí, era por eso. Ah, ok, gracias. La bajamos entonces. Ok. Marvin también. Resulta de que un error que se comete muchísimo a diario en nuestras redes sociales, este día hablamos de Instagram, es de que ocupamos la promoción de una manera incorrecta. Es decir, solo posteamos contenido suponiendo que le va a gustar a la gente. Pero ¿qué ha pasado ahí? Yo les decía ayer que para que mi producto o mi servicio tenga éxito, tengo que pensar en lo siguiente. Este producto, yo hago otra cruz acá. Ok. Cuando yo voy a publicar, porque la gente me dice, mire, yo me maté toda la noche haciendo esta publicación, o toda la mañana, toda la tarde, y no tuvo el impacto que yo tenía. Es bien simple. Yo tengo un producto que tiene un precio, un lugar donde se vende y lo promociono. El primer punto que vamos a colocar aquí es que hay una letra que se llama la letra G de geografía. ¿Y qué sucede? Yo tengo que decir, ¿dónde está mi audiencia? Muchas veces, uno de los primeros errores que yo le hago en la auditoría de marketing a emprendedores, empresas, es que ni siquiera tienen datos de dónde tienen su audiencia. Me copian ahí. Por ejemplo, los que son de mexicanos, ¿qué es lo que es más fácil que les recomiendo yo? Hagan un mapa ahí en Google Maps y hagan un círculo. Empiecen con un kilómetro. Si ya es una empresa consolidada, tendría que haber abarcado unos 10 o 20 kilómetros a la redonda. Entonces, geográficamente, usted tiene que googlear y decir, en mexicanos, empiece a buscar las palabras claves acerca de su producto. Si usted vende carteras, vende bolsos, o si usted es gimnasio, ponga Santa Ana o Candelaria de la Frontera, en el caso de la compañera, y ahí vea quiénes están googleando, quiénes están hablando en redes sociales acerca de ese producto o ese servicio. Y luego, pues, usted hace un análisis de lo que ya existe y qué están ofreciendo, cuánto vale. Y yo digo, con paro, es competencia. Si yo soy premium, ¿verdad? Yo digo, entonces, no tengo competencia porque es un nicho premium, ¿sí? Si es un gimnasio premium, yo digo, no, es VIP, solo atiendo cierto perfil, la membresía vale tanto. Entonces, ahí hago mi análisis geográfico. ¿Y de qué edades? ¿Y de qué zona me llega más? Porque es importante. Porque en muchos lugares no hacemos esa medición. Alicia María, tienes una pregunta. Sí, o sea, que hay que buscar la competencia, digamos, o poner el lugar, o decir en el producto a dónde está uno ubicado también. Va, les voy a aclarar. Lo primero es hacer un análisis geográfico para ver las audiencias de dónde me están llegando, los clientes actuales de dónde me están llegando más. ¿Por qué? Porque yo ya voy a ubicar, imagínense, como repito, Santa Ana, Santa Ana, pues, tiene muchos municipios. Entonces, si yo sé de qué municipios me están viniendo los clientes, hago mis palabras claves ubicadas en mi publicación, lo que es a esos sectores. Yo digo geográficamente dónde está mi audiencia. Por ejemplo, si usted es de San Salvador y está en la zona de la San Benito, muchas veces uno dice, yo esperaría que de la San Benito me lleguen, ¿verdad? Pero a veces pueden llegar de los alrededores. Y usted se puede llevar la sorpresa que por el lugar es de otra colonia, de otra residencial o de otro lugar que le está llegando la audiencia. Entonces, ahí es donde yo ya tengo un parámetro geográfico de ese, de que mi producto, de dónde me está llegando la audiencia, para poder aprovechar esos anuncios y decir, amigos de, en el caso de Yajaira, Scandellaria la frontera. Mencióneme otro municipio aledaño, Yajaira, por favor. Ay, no, soy mal, no me lo puedo. No, tranquila. El refugio, el refugio. El refugio, ok. Quiero ver, San Sebastián, no, ese está al otro lado. Ese es el más cercano y de ahí creo que Santa Ana. Ok, chévere. Ahora, pero Santa Ana va a decir, ¿será de las afueras de Santa Ana? Sería buscando, por ejemplo, la única, o la única, creo que es la que está ahí, la que va a salir para Chachuapa. No. No, estoy perdido ahí. Sí, Candellaria está, la Candellaria de la frontera está en la frontera con Guatemala. Ya, hasta allá, ok. Hasta allá. Va, excelente. Entonces, vamos a ver alrededor, ¿qué es los consejos más sanos que yo les doy? Haga un ejercicio. Vea sus bases de datos, si usted tiene registro, y ya ve cuántas personas, por edades, entonces usted dice, ok, tengo de Candellaria de la frontera el 50% de población, entonces voy a, en mis publicaciones, voy a aprovechar, mencionar el lugar. ¿Por qué? Porque resulta que nos llega mucho tráfico que realmente es de otro lado y ni siquiera se va a interesar en comprarme o en visitarme, porque tal vez, de repente, imagínate que alguien lo está viendo y uno se contenta porque dice, tengo live, ¿qué? 100, 200 live. Pero al ver al tabular, yo digo, no, pero es de qué, es de Metapang. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le llamó la atención, le dio clic. Entonces, cuando yo empiezo a relacionar por lugar y digo, ok, amigos, Candellaria de la frontera. Menciono los municipios, entonces la gente, le estoy dando una pauta que la gente sabe de dónde exactamente ese público va a poder interactuar y yo sé que estoy a mis clientes prácticamente dándoles la pauta de dónde nosotros estamos interactuando. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque, les cuento rápido, yo hice un estudio de mercado para una universidad en el cual se botaba mucho presupuesto de publicidad, es que volantes, en radio, y de repente, ¿qué pasó? Cuando hicimos el estudio de mercado, vimos que las emisoras donde se estaba anunciando estaba para un público, más allá para Huachapán, más para Santa Ana, y no nos estaba pegando, estoy hablando de publicidad tradicional, y veíamos que no nos estaba dando la audiencia, entonces nuestro mensaje se estaba tirando, pues, así, esa pauta en radio. Luego vimos en periódicos, decíamos cuál es el periódico que lee más, entonces se estaba anunciando, en un periódico X, y la gente leía el Y, en las zonas, que eran las zonas del cáncer. Por eso es importante en marketing hacer ese estudio, para que las audiencias, yo le esté llegando a la audiencia correcta, en el canal correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí se va presupuesto, en el sentido de que yo estoy atendiendo gente, incluso muchos likes, que yo ni siquiera sé de dónde son, y les estoy dando feedback, pero al final nunca me van a comprar, porque son de una zona que está fuera de mi alcance. Por eso les muestro esta parte de las 4P, es decir, mi plaza, lo voy a marcar aquí con rojo, es decir, mi plaza, a mí me interesa que la gente que está alrededor, en un perímetro adecuado, pues me llegue a comprar, porque sí puedo tener likes, pero no puedo tener compras. A eso me refiero yo, que hay que tener mucho cuidado, al hacer las campañas, las mediciones, de qué zonas me están la gente, si no solo los voy a tener, solo como seguidores, pero no los voy a tener como compradores. Luego, pues, vemos la parte de la de datos demográficos, y en 7 de la zona de Candelaria, siguiendo el ejemplo con Yajaira, yo digo, son qué, cuarentones, son cincuentones, treintones, veintones, o son adolescentes. Entonces, yo ya voy armando así, y ahí es donde yo empiezo a ordenar mis tipos de campaña para esos públicos, porque eso es algo que siempre me dice, miren, no me pega la publicidad, yo le digo, pues sí, si usted ve a un cipote que está levantando pesas, y mi público al que le está llegando el mensaje es más señor, entonces yo estoy desconectando a mi audiencia. Ahora, si tengo varios públicos, entonces pongo, si yo, por poner un ejemplo, imagina que sería, dijera yo, San Juan, me voy a inventar un nombre, San Juan, que es una zona que está cerca de Candelaria de la Frontera, y ahí ve que solo van jóvenes, ¿por qué? Porque son jóvenes universitarios, o jóvenes de bachillerato, ok, San Juan, muchos jóvenes, y ahí digo, Candelaria, van más cuarentones, entonces yo empiezo a ordenar por orden de geografía y demografía, ya mis, mis campañas ya, con fotografías, o con videos, de acuerdo a ese público, para que yo conecte, y la gente empiece a interactuar, pero si yo, imagínese, estoy ya una persona mayor, y estoy viendo solo las publicaciones, solo fotos de cipotes, entonces me siento excluido, y digo, no, ese gimnasio no es para mí, no sé si estoy siendo claro en esta parte, solo primero lo fundamental, ver las audiencias, geografía, demografía, y luego ya nos vamos a ir a algo bien importante, que es lo que nos va a dar las chirilí, no sé si estamos bien ahorita, o estamos confundidos, confundidos, ya Jaira, yo tengo una pregunta, adelante, este, entiendo, todo lo que nos está explicando, solo que, dijo usted que, hiciéramos una investigación, geográfica, como, poniendo, como buscando, donde está nuestro, nuestro público, pero como lo, como lo busco, o como hago esa, muy buena pregunta, lo primero se hace, esto le llamamos nosotros los mercadólogos, yo primero empiezo desde adentro, primero, con los clientes existentes, si usted hace una ficha de registro, usted empieza a, porque eso es un trabajo que a veces no se hace, y les digo, nadie se vaya a tomar, y siempre lo aclaro, que se tome como personal, porque uno dice, ese soy yo, o ahí te hablan, dice uno, yo lo primero que hago es, una auditoría, en el negocio, y le pido yo, que veamos los datos, entonces, necesito datos, ¿dónde los obtienen? Los gimnasios hacen una ficha de inscripción, si no la tiene, entonces, no estoy sabiendo yo, a qué público me estoy, conectando, o tal vez solo le toman el nombre, el número de teléfono, ahí estamos fallando, porque no tengo una data, de dónde me está llegando la gente, vuelvo a poner el ejemplo, cuando hice, pues la auditoría, para un centro de estudio superior, fuimos a la calle, a hacer sondeos, encuestas, y la gente, pues, nos contaba ahí, qué medios, veía, ya sea televisión, radio, periódico, o en ese momento, les estoy hablando, que iban en su vida, a las redes sociales, y las mencionaban, pero, en el lugar, en el negocio, se llama marketing demostrador, es decir, ¿qué les recomiendo yo, para capturar datos, de los clientes, buzón de sugerencias, o los mismos personajes, ustedes tienen los trainers, con respeto, con sigilo, y con mucha educación, o diplomacia, en esas pláticas, esos datos, decir, hey, mire jefa, Yahaira, o doña Yahaira, no sé cómo le dice, mire jefa, fíjense que yo estoy viendo, que don Juan, viene de la colonia TAC, y él es empresario, ah, ok, excelente, qué necesidades puede tener, un empresario de entrenamiento, ok, al conocer ya, esa parte, yo voy a las últimas dos letras, que les quiero, eh, enseñar, ya le voy a dar la palabra, a Kevin, voy a cerrar con esto, cuando yo ya sé, los datos, de los mismos, personal que me alimentan, los datos, me dicen, mire, don Juan, viene de tal lugar, de tal colonia, él madruga, porque tiene un negocio, alguien va a decir, mire, viene, ¿qué? Luisa, Luisa es una joven universitaria, y ella, pues, viene a las mañanas, porque en las tardes, cuando ya tenemos esos datos, dentro del, del, del lugar, es ahí donde yo ya puedo tener, primero, la publicidad interna, es decir, ok, yo ya veo, el, el, el estilo, la personalidad, y voy a cerrar con las otras dos letras de abajo, que serían, LS, significa Lifestyle, y luego tenemos, lo que es, la H de hábito, entonces, cuando nosotros podemos conocer bien eso, de los clientes actuales, yo ya voy a poder apostarle, a ese tipo de clientes, a la calle, ok, yo ya sé de dónde vienen, las edades, cuando digo Lifestyle, es decir, si es, a una persona, de que, obviamente, no lo voy a investigar, como tal vez, una empresa de crédito, para que le voy a pedir, costarse salario, que le voy a pedir, todas esas cosas, que le facilita, muchas veces a los bancos, tener datos de nosotros, pero en negocios, como los nuestros, por lo menos, decir, ok, esta persona, es empresaria, su Lifestyle, cuál va a ser, el tiempo preciso, a veces muy callados, a veces no interactúa mucho, o hay otros empresarios que sí, al conocer su Lifestyle, y sus hábitos, entonces, yo voy a saber, qué tipo de publicidad, yo voy a poder, preparar, para las audiencias, de acuerdo a la, a la, a la clientela que tengo, cuando nosotros veíamos, en la universidad, yo veía las bases de datos, veíamos, de qué institución, nos llegaba más, entonces, obviamente, estaba, qué, un, sin mentirles, un 90%, era de instituciones privadas, ¿sí? 90%, y un 10%, instituciones públicas, luego de ese 90%, de instituciones privadas, veíamos cuáles eran, los colegios, que más aportaban, para nosotros, eh, alumnos, y luego, cuál era la carrera, que más, eh, nos aportaban, dichos centros de estudio, entonces, que ahí ya priorizábamos nosotros, la campaña tradicional, de ir a visitar, como prioridad, a esas audiencias, que eran, los que nos llevaban, de ese 90%, un porcentaje mayor, de alumnos, para ciertas carreras, entonces, ya mejorábamos el mensaje, y solo esas carreras, aprovechamos de promocionar, al máximo, porque sabíamos, de que ahí estaba ese público, para ponerles un ejemplo, salud, nosotros veíamos, que había un colegio, que, que, póngale, que por cada 100 alumnos, que ellos nos mandaban, de esos 100, obviamente, iban 70%, para salud, el otro porciento, para contabilidad, el otro porciento, para computación, y el otro porciento, para, lo que era, digamos, comunicación, por ejemplo, entonces, al tener yo esa, esos datos, en mi, en mi empresa, yo ya puedo ir, obviamente, atinando al mensaje, que voy a tirar, y la gente habla mucho, de, de, en el gimnasio, imagínense que dicen, aquí la mayoría, habla de, de brazos y pecho, por ejemplo, entonces, hacen sus campañas, de brazos y pecho, alguien va a decir, no, nosotros hablamos más, de piernas, porque queremos estar, piernudos, queremos estar, como Cristiano Ronaldo, ahí, con unas piernas, entonces, esos son los mensajes, que yo voy a ir haciendo, al tener la información, dentro del mismo negocio, y ahí, pues, en la calle, ¿qué hacemos? ¿para qué hacemos estudios, de mercado en la calle? Hoy se pueden hacer, dinámicas, ¿verdad? Por ejemplo, usted se puede ir un día, a un parque, llévese a, esto ya son campañas externas, y luego lo sube a Instagram, llévese a alguien, que está, pide permiso a la alcaldía, y están levantando pesos, por ejemplo, o, pone una mesita, y pone un letrero, quieres tener vidas saludables, y ya hace una campaña, offline, para poder, atraer prospectos, y que, usted pone ahí, un subana, con sus redes sociales, ¿verdad? Esa es una forma, de poder ir a aprovechar una vagada, que yo sí las aprovecho mucho, cuando he hecho estos tipos de estudios, yo me voy a los parques, me voy a las colonias, me voy a los, en aquella época, me iba a los cibercafés, luego me iba a comer algo, para escuchar, la gente que mencionaba, lo positivo, lo negativo, lo interesante, de las marcas, en este caso, me interesaba mucho esta universidad, que estaba haciendo el estudio, para ya luego, montar, pues, campañas, publicitarias, con más énfasis, en ese tipo de carrera, ¿verdad? Pero, obviamente, haciendo ambas cosas, en la calle, y en el negocio. Entonces, como, si no lo tiene, Yahaira, si es necesario, que lo tengan, un control, eso se llama CRM, es un Customer Relationship Management, es un CRM, donde usted va viendo, los perfiles de los clientes, quien tiene, por ejemplo, comida, tiene que ir viendo ya, los perfiles de los clientes, por ejemplo, quienes le consumen más comida a la vista, quienes le consumen más café con postre, quienes le consumen más, ¿qué? Platos de sopa, hay que tener una, así como les enseñaba, la matriz ayer ABC, también hay que tener un CRM, donde nosotros vamos ordenando, los gustos, referencias, por eso les ponía, en la parte de abajo, Lifestyle, LS, y H, los hábitos, ¿ok? quienes comen tortillas, quienes no comen tortillas, quienes les gusta la soda con hielo, porque esa es la única forma, de nosotros poder generar, un marketing adentro, y luego, pues, volviendo a la matriz acá, producto, precio, plaza, promoción, va a ser más fácil, a través de mi, de mi plataforma, en este caso de Instagram, que yo ya teniendo, todos los insumos, yo ya voy a poder, generar, pues, el contenido, de acuerdo, en primer lugar, a los públicos, ¿ok? De acuerdo a sus necesidades, y por supuesto, a su estilo de vida, LS, la de Fiscal, y eso, eso es prácticamente, la forma, que nosotros logramos, tener un patrón, exitoso, de lo que es el tema, de la publicidad, Kevin, disculpen que lo hice, espera mucho tiempo, no sé si, si mantenemos ahí, la pregunta, hola, hola, no se les olvide, activar las cámaras, quienes ya llegaron, a su casita, de repente, tenemos una auditoría, ahí, si les voy a agradecer, que activemos las cámaras, por favor, adelante, Kevin, no sé si se me desconectó, ok, Yajaira, como ha visto ahorita, ya los insumos, para poder, tener contenido, porque, ¿qué pasa? como les repito, gastamos mucho tiempo, mucho diseño, en publicidad, para públicos, que realmente, no vamos a, a conectar, y teniendo los perfiles, ya de los clientes, que nos, que nos visitan, pues prácticamente, ya uno, ya tiene un poquito, de panorama, comentario, Yajaira, Sí, la verdad, que lo que, bueno, usted me acaba de dar, una buena idea, realmente, no hay una base de datos, de los clientes, este es un negocio, que, tiene mucho tiempo, ya, este, pero, nosotros, con mi esposo, tenemos poco, manejándolo, entonces, pues estoy, aprendiendo, del negocio, y pues ahorita, como, poder, sacarlo adelante, Ok, excelente, eh, les voy a dar otro ejemplo, bastante práctico, fíjense que yo crecí, con la vida de escuela, fíjense que yo administré, un restaurante, fui gerente de restaurante, y les cuento, cuando hicimos, el traslado, de una sucursal, para la zona costera, yo sentí, que, que me iba a ahogar, de la preocupación, porque ya habíamos tenido, una clientela, en cierto, en cierta zona, pero, fíjense como fue, el fracaso comercial, y muchos me agradecen, cuando me dicen, gracias, porque tú no cuentas, un fracaso comercial, de la vida real, fíjense bien, cuando yo entré a trabajar, con esta marca, estaba vendiendo maricos, en la montaña, y específicamente, les voy a decir el nombre, en Apaneca, que pasó, cuando yo llegué, al año que yo estaba ahí, empezamos a notar, que todo nuestro menú, teníamos mucho inventario, imagínense los pescados, estábamos perdiendo los pescados, las mariscadas, aunque la mariscada, poquito, porque era calientita, y en la zona alta, en el frío, que se nos antoja más, entonces, cuando empezamos a ver, que la gente buscaba más, tal vez algunas sopitas y cremas, pero diferentes, sopa de espárrago, sopa tal vez, un poco diferente, gallina india, entonces, y nosotros no teníamos eso, ¿qué pasó ahí? Empezamos a ir en picada, hasta que tuvimos que tomar una decisión, ahí pues, gracias a Dios, con mucha confianza, con los patrones, y les dije, tenemos que irnos para la playa, tenemos que irnos para la playa, y gracias a Dios, nos fuimos para la playa, de Metalillo, si alguien conoce Metalillo, en Sonsonate, está acá, para la frontera, de la echadura, en resumen, cuando nosotros nos movilizamos, empezamos a hacer, ya un poquito más, después de ese fracaso comercial, se hizo un estudio de mercado, pues, y empezamos a buscar, entre la libertad, Metalillo, y Garita Palmera, o la Barra de Santiago, vimos, obviamente, hacíamos llamadas de teléfono, en la guía telefónica, tuvimos que pasar un mes, prácticamente, haciendo llamadas, por eso les digo, vengo de la vieja escuela, aquellas guías telefónicas, que eran así, nosotros llamábamos a Santana, hola, qué tal, cuál es su playa favorita, somos una empresa, de estudios de mercado, solo, 30 segundos, cuál es su playa favorita, en el occidente, y así empezamos a anotar, 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 para primero decidir, la plaza, que era el lugar, cuando vimos que, por ejemplo, Santana, Huachapán, y parte de San Salvador, buscaban la zona de Metalillo, pues entonces, vimos que fue la que ganó, y ahí abrimos el lugar, luego, cómo hacíamos publicidad, pues obviamente, pues preguntando, cuáles eran las emisoras, que escuchaban, las personas, o cómo les gustaría, recibir noticias, información, y así fue, como hicimos, pues una campaña, para poder hacer publicidad, y empezar a atraer a la gente, luego el siguiente paso que dimos, fue trabajar con Tour Operador, ok, yo empecé a llamar a Tour Operadora, hola, qué tal, cuáles son los destinos, que más visitan, mucha gente me decía, los cóbanos, mucha gente me decía, bueno, mucha gente para la libertad, pero para la gente, que iba a Metalillo, a los Tour Operadores, pues teníamos que hacer una campaña, de prácticamente, de darles a ellos, un beneficio, de darles un descuento, a veces me tocaba, cuando eran grupos grandes, eso sí, que yo ponía un filtro, yo les decía, que si acepto excursiones, yo les mandaba el menú anticipado, en esa época, que imagínense, a duras penas, teníamos fax, estoy hablando hace un par de años, mandábamos por fax, o, nos tocaba a veces, ver a duras penas, cómo mandábamos, un correo electrónico, no teníamos Facebook, le estoy hablando del 2005, imagínense, 2005, 2006, y teníamos que nosotros, pues, hacer alianzas con Tour Operadores, hacer alianzas con jubilados, que hacían, que personas hacían viajes, luego hacíamos, para las empresas que querían reservar su almuerzo navideño, luego para las vacaciones, etcétera, así lográbamos nosotros, pues, generar la audiencia, entonces, les cuento esta experiencia, hoy que ya tenemos las redes sociales, si bien es cierto, son muy buenas, son muy poderosas, pero también a veces se gasta mucho mensaje, o mucho arte, en videos, en historias, en posts, que no están conectando, porque no sé, de a dónde están las personas, que se adecúan, a mi oferta, de mi producto, o mi servicio, ok, así que, Yahaira, pues, que le agradezco, que este contenido, pues, va a ser, muy bueno, estamos, estamos bien ahí, sí, muchas gracias a ustedes, no, gracias a ustedes, ahora bien, me va a decir, Elick, háblenos de Instagram, vaya, fíjense bien, el Instagram, como repito, yo, ¿qué les puedo sugerir? Voy a pasar a la siguiente tablita acá, pero queda claro, producto, precio, plaza, promoción, porque, ¿qué pasa? Mucha gente me pregunta, a través de redes sociales, y si dice, ah, pero, ¿cuánto vale la membresía? Vale tanto, no está en mi presupuesto, ¿ok? Entonces, al saber yo por qué, pues, yo ya puedo generar, buscar los públicos, que realmente se adaptan, a mi oferta, de productos, y servicios. Quisiera preguntarle, me llama la atención, vamos a ver, Kevin, que ya está por ahí, le estaba preguntando, acerca de la duda, o alguna consulta. Me escucha. Sí, claro. Ah, es que se me había, trabado, el audio, creo. Sí, sí. Mi pregunta era, acerca sobre eso que usted dijo, del gimnasio, poniendo el ejemplo, digamos, yo tengo un 60% de hombres, ya sea, y un 40% de mujeres, ¿qué vía sería factible, para no dejar, por ejemplo, yo pongo una publicidad, bueno, la mayormente la publicidad, del gimnasio, salen hombres, y es rara vez que se vean mujeres, entonces, como para mezclarle, los dos géneros, ¿cómo puedo hacer? muy buena pregunta, si gustan, hagamos una cosa, para darles también un feedback profundo, yo siempre les pido, en todos los cursos que yo doy, de cualquiera, Inbound Marketing, Marketing Digital, etcétera, siempre les pido que me manden sus links, yo les hago un análisis, así rapidito, de cinco minutos, y yo casi, les voy a decir, que es el primer error, primer error, los colores que utilizamos, muchas veces, en las marcas, de entrada, si yo tengo unisex, y utilizo mucho rosa, mucho moradito, mucho fucsia, obviamente, me bloquea, psicológicamente, eso se ve en la psicología del color, me bloquea, la publicidad, porque Dios no es para niños, es como cuando hay salas, de belleza, yo siempre les hago esa observación, les digo yo, mire, si su salón está pintado, full morado, full colores más femeninos, y usted me dice que es unisex, ya inmediatamente, yo ya estoy cerrando, el acceso a que las personas, lleguen un caballero, pero sin embargo, utilizo colores neutrales, que son para ambos, unos tonos, por ahí, entonces, eso tendría que evaluar Kevin, si realmente las chicas, se están sintiendo, más invadidas, por colores masculinos, por publicidad masculina, entonces, tengo que empezar a equilibrar, ¿cómo lo puedo hacer? Paso a paso, paso a paso, que haya, como, en equipo, ¿verdad? ahí los entrenadores, cómo se empieza a ver, un match, entre chicas y chicos, que están en el gimnasio, pero también, tengo que ver, si mi marca, está utilizando mucho color, si es mucho masculino, obviamente, pues, va a ser la tendencia, menos femenino, me copie, si es unisex, usted tiene un reto muy grande, de equilibrar, los colores de marca, y si tiene que hacer un rebranding, yo se lo sugiero, que lo haga, pero paulatinamente, no lo va a hacer, de la noche a la mañana, pero haga ese análisis, incluso, con las mismas personas, puede empezar, a preguntar, o hacer sondeos, encuestas, ¿verdad? ¿Te gustaría venir, a nuestro gim? ¿Cómo se llama el gim, Kevin? ¿Ustedes? No, eso era para poner un ejemplo. Ah, ok, ok, entonces, esa es una forma, de poder empezar, a levantar, obviamente, está claro, que si en la zona, hay una tendencia, a que la población, de hecho, a mí me pasa mucho, yo trabajo en las mañanas, en una institución, donde doy clases de marketing, y tengo, pues ya dos años seguidos, que un 96%, quizás un 95% de la población, de mi grupo, son mujeres, para que tengan una idea, si tengo 25 alumnos, el año pasado, de repente, eran 21 chicas, y 4 chicos, obviamente, ahí hay una tendencia, en el tipo de la carrera, obviamente, tengo que hacer un esfuerzo, yo, por esos 3 o 4 masculinos, porque se mantenga un match, para que no sea una clase, que haya exclusión, o haya más preferencias, para el género femenino, ni que se me vayan a sentir, porque en mayoría, pues los aplastan, es decir, en todos los grupos de trabajo, hay grupos que, a duras penas, nos ocupamos, y quedan dos chicos, aquí, y uno aquí, pero la mayoría son mujeres, entonces cuesta, el tema de decisiones, lo mismo pasa, en algunos municipios, de que la tendencia, es un poco más masculina, pero habría que sondear, si es por temas cultural, si es tema por la zona, donde está el lugar, o incluso por, no sé, por políticas a veces, también de la empresa, donde se le ha dado más auge, solo al género masculino, pues y ahí sí, tiene que ser un tema, ya más administrativo, más que la parte de redes sociales, pero si es tema de redes sociales, tienen que ponerse de acuerdo, de cómo pueden generar un equilibrio, entre la imagen, de lo que es la marca, estamos bien ahí Kevin? Sí, gracias. Ok, ¿qué más? Como repito, tienen muchas opciones, en el tema de Instagram, pero voy a cerrar con esto, cuando ustedes, me manden los perfiles, por favor, manden un link, que yo pueda acceder, y darles una revisión, y darles una retransmantación, les voy a decir rapidito, para cerrar, cuál es el error más común, les voy a dibujar, así un poco, espero que quede bien, les voy a dibujar, un poquito, supongamos que esta es mi, mi Instagram, nosotros tenemos aquí, lo que quito del perfil, y acá pues abajo, aparecen lo que son, las cuadrículas, cuáles serían pues, los primeros errores, es en la primera vista, es decir, como la morda, la morda primera vista, acá, y es bien importante, en la parte esta acá, yo les voy a mandar, unas capturas de pantalla, de perfiles que ya existen, entonces, ¿qué pasa? ¿cómo me presento yo? Si pongo muy informal, si yo soy negocio, y estoy muy personal, que pongo, me gustan los gatitos, aquí amamos los gatitos, y no sé qué, estoy dando un mensaje, muy, un perfil, muy personal, si yo pongo, ¿qué? En un gimnasio, ¿cuál sería como, la, la, el título perfecto? En primer lugar, hacemos branding, ponemos, ¿cómo se llama, Yajaira, el gimnasio de usted? Se llama, Power Fitness. Power Fitness, excelente, ok, primer punto, Power Fitness, ok, aparece como, un CV, es decir, como un currículo, que vamos nosotros a hacer, Power Fitness, ponemos, se sugiere, pues una línea, una línea vertical, y ahí es donde tiene que llamar la atención, he hecho el nombre, ojo también, porque cuando vemos el branding, yo digo, Power Fitness, está tirando energía, y fitness, ¿verdad? Power Fitness, entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de valor, que ustedes quieran ofrecer? Ahí vamos a empezar, porque en Instagram, que es la red que estamos viendo ahorita, yo digo, Power Fitness, ¿qué me ofrece? Si yo veo la, 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 la portada, ¿verdad? El perfil de ustedes, yo digo, Power Fitness, ¿qué me ofrece? Pero si yo empiezo a leer, que está muy saturado, no me aterriza, ¿cuál es la propuesta de valor? Entonces, ahí hay que tener el primer cuidado, de poner Power Fitness, pongamos en la balanza, entre Power y Fitness, ¿cómo está el equilibrio? Damos más Power, es decir, más músculos, que Fitness, entonces, ¿cómo le demuestro yo, en mi, en mi portada, que le vamos a dar, ese equilibrio? Pregunto yo, entonces, ahí ya tiene un tema, el nombre, ya me está incitando, Power Fitness, de entrada a eso, luego, ¿qué más sería? ¿Cuáles serían los, los horarios que tienen? Power Fitness, ¿a qué horas iniciamos las horas? De 5 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, y los sábados, de 6 a 12 p.m. Ok, entonces, bien importante, porque como es un gimnasio, que la gente sepa, de qué horas a qué horas, se puede ir a ejercitar, pero de entrada sería, Power Fitness, van a poner en la, en la siguiente línea, o a la par, qué es lo que la gente, espera recibir, de Power Fitness, usted lo coloca ahí, ah, ok, entonces la gente, ya tiene una idea, de lo que le espera, en Power Fitness, entonces sería, eh, hacer énfasis, qué es lo que la gente, busca normalmente, primero, local, adecuado, maquinaria, que, 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 esperen tener el equipo, el equipamiento, y, tercero es, eh, personal, eh, capacitado, entonces ahí puede llamar la atención, puede poner maquinaria moderna, amplio local, y, eh, entrenadores certificados, entonces ahí ya llama la atención, Power Fitness, de entrada, en lo que es mi, 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 Instagram, y luego pues ahí abierto de lunes a domingo, o de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, y pueden poner nada más, tres o cuatro tipos de, de perfiles, por ejemplo, entrenamiento personalizado, si tienen sesiones, eh, por ejemplo, de, de fitness, si tienen danza, yo veo que muchos gimnasios tienen danza, algo, otros tienen ejercicio, no sé qué, o si tienen spinning, ahí sí no lo sé, entonces todo eso se coloca de manera ordenada, sin saturar mucho, para que la gente pues le llame la atención, de qué viene lo que es mi página, y pues al tener esa parte, eh, tenemos lo que son enlaces, para que demos un, eh, llamado a la, a la atención, eso nosotros le llamamos en marketing, le llamamos un CTA, y nunca se lo ponemos, y por eso a veces no sabemos cuánta gente visita, eh, la página, ok, voy ahorita, ya ahorita, Santa, Alejandra, eh, el call to action, que sería, eh, si quieres asesoría, pues, el WhatsApp, ok, si tienen página web, también es importante, porque a veces hay quienes que quieren profundizar, no se quedan con el Instagram, y quieren conocer el local, lo puede referir, a una página, ahora, alguien quiere, eh, tiene una promoción especial, por ejemplo, del mes de octubre, y este, eh, puede poner un link ahí, va a reserva, eh, con el código tal, un desplaz, pero tiene que tener call to action, para que la gente, al llegar, ya sea, que quiera más información, que quiera, pues, reservar una cita, o quiera, acciones puntuales, para que ya vea usted, que va a tener, un poquito más, eh, de venta, voy a cerrar con, con Santos, Alejandra, Nicole, y pues, eh, le agradezco, Yahaira, que nos haya permitido, hablar de su marca, ¿le parece? Sí, está bien, a la orden, para servirle, Power Fitness, adelante Santos, Alejandra. Hola, buenas noches, este, dice que yo tenía una duda, eh, bueno, desde el inicio, eh, y conforme he ido, escuchando, eh, siempre he tenido, con una pequeña duda, con respecto, siempre tocando el tema, de la publicidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo he visto, que hay varias marcas, que trabajan así como, con colaboraciones, entonces, yo siempre me he preguntado, que, de qué forma, o sea, cuál es el proceso, y, qué tan, digamos, qué tan bueno es, qué tan bueno sería, como aplicar esta estrategia, para venta de ropa, ok, para hacer publicidad, digamos, con ellos, ok, no sé cómo funciona. Ok, eh, yo mencionaba en la clase de ayer, muchas gracias por la pregunta, eh, yo mencionaba ayer, que hay tres tipos de contenido, el contenido de venta directa, el contenido de valor, educación, inspiración, entretenimiento, información y ayuda, y abajo hay una que es de posicionamiento, ahí pueden hacer alianzas con influencers, pueden, eh, eh, marcas, que les, con las que ustedes trabajan, que, que puedan ofrecerles alguna demo, etcétera, eh, eso lo mencionaba en la clase de ayer, pero si gusta, yo con gusto, me puede, me pueden escribir ahí al WhatsApp, porque ahorita ya, ya llegamos a las nueve, y algunos siguen con la clase de WhatsApp, y otros, pues, se tienen que, que retirar. Si gusta, Ale, eh, yo con gusto le puedo, le puedo dar una asesoría personalizada, eh, al terminar la clase ahorita, y me escribe, eh, solo me va a dar una espera, y póngame en los comentarios, ¿qué parece? Pero sí, eh, las colaboraciones, sí son importantes, pero tienen un orden, cómo lograrlo, cómo gestionarlas, y cuál es la forma más adecuada. Así que, nos quedamos acá, nos vemos en WhatsApp, para quienes siguen, y si no, los demás, nos vemos mañana, a las ocho de la noche. Un fuerte saludo. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A la orden.